Mercasur, Mercasur, las sesenta y seis Buena atención Mercasur, Mercasur, las sesenta y seis Un universo de licores nacionales e importados Mercasur lo tiene todo en las sesenta y seis Hay snacks de todo pa' la fiesta Estamos preparados para toda ocasión Tómatelo todo, llévatelo todo, Mercasur, las sesenta y seis Disfruta del placer de compartir momentos especiales alrededor de una buena parrilla Visita los restaurantes de La Sevillana Parrilla y atrévete a probar el verdadero sabor natural de la carne Para más información consulta en la página www.lasevillana.com.co O escríbenos a la línea única de WhatsApp tres diez dos cuarenta y nueve veintisiete veintisiete Si esperas una oportunidad, esta es la tuya Si eres técnico, tecnólogo o profesional en busca de crecimiento y reconocimiento laboral Preséntate el once de julio en la calle Octava número cinco cincuenta y tres en el Hotel Mudéjar De diez de la mañana a una de la tarde y de dos a cuatro de la tarde No olvides tu hoja de vida para entrevista y selección inmediata Requisitos No estar laborando, vivir en Cali y estudios superiores Ofrecemos capacitación e ingresos desde millón seiscientos mil pesos Único día de entrevistas y selección Llega a Cali el superconcierto romántico del año En vivo, Yuri Más a ligera Llega a Cali Amanda Miguel Raúl Santi Manuel José Sábado veintidós de julio Central Park Las sesenta y seis Boletas en Taki.com.co Aprovecha el veinte por ciento de descuento hasta el diecisiete de julio La noche más romántica del año En Cali Sábado veintidós de julio Central Park Las sesenta y seis Invita Ron Viejo de Caldas Restonora Presente y futuro de la radio Somos Bu La visora Que te enamora Que está en tu memoria Siempre Bu